Hola, pasiones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy es viernes ya, fin de semana, como siempre. Pues nada, hoy vengo con un tema a hablaros, que un tema a mí me interesa mucho, porque es un tema que yo amo de este tema, o sea, lo amo, por eso vengo a hablar de este tema. Hace unos días veo unos vídeos de gente que rescata animales, que ayuda a los animales y todo eso. Y he pensado en este vídeo, en hacerlo, al ver esos vídeos. Y quería hablar de la gente que no tiene corazón de coger un animal y abandonarlo en un descampado, o en una bolsa, o en un cartón, y dejarlo ahí abandonado a su suerte. Eso, no sé si llamarlo, es que eso no es humano, porque que yo sepa un ser humano tiene un corazón, y un corazón que yo sepa tiene que ser noble, amable, y que tenga mucho amor. Y esta gente que ha tenido un animal por muchos años, y que un día coja a ese animal y lo lleva a un descampado y lo tire, eso es muy cruel. Esas personas, no hay que llamarles ni personas, ni siquiera son animales, porque los animales dan más amor que esas personas. Me dan rabia de que cojan al pobre animal, que llevan muchos años con él, y que sea una molestia ahora para esa persona. O que van a una ciudad y tiran al animal como si ya no nos hace falta, ya no podemos viajar contigo, ya te vamos a tirar. Eso, eso es maldad pura. Si esa persona hace daño a esos animales, esa persona no va a querer a nadie en toda su vida. Porque un animal, cuando te ama de verdad, ese animal te da todo. O sea, su amor eres tú, no entiende de otra cosa. He visto tantos vídeos en estos días de animales que hasta estaba llorando de pena que me han dado esos pobres animales. Es decir, tanta maldad de dejarlo tirado en un bosque que no hay nadie, que no va a pasar nadie, que le pueden atropellar. Es que es horrible, es horrible, tío. Es que no lo entiendo esa gente, no me entra a la cabeza. Que deje a su suerte el animal que te ha dado tanto amor, tanto cariño, que te ha estado esperando en la puerta con ansias para que vengas a la casa. Eso yo no lo puedo, no puedo evitarlo. Solo me entenderá la gente que tiene y que ama a los animales. Si no puedes mantener un animal, pues no lo compres. No compres ese animal. No vayas a criarlo con un cachorrito cuando son cachorritos. Son muy monos, son muy bonitos, pero cuando crecen, ya vienen los problemas de salud, ya vienen los problemas de otro tipo. Y lo vamos a tirar a su suerte. Eso no es justo para ellos. No lo es, de verdad. Y yo, de verdad, apoyo a la gente que ama sin ningún motivo a esos seres. Para mí, son mi alma. Es que es increíble el amor que les tengo. Yo a mis gatos, voy a llorar porque me emociono de este tema. Yo a mis gatos nunca los podía abandonar porque el amor que me han dado es increíble, ¿sabes? Lo siento, chicos, de verdad. Pero me da mucha rabia que haya gente que haga eso. Y, de verdad, el día de mañana que queréis un animal, tenéis que ser responsable con ese animal. Porque es todo. Es como un hijo. O sea, un hijo no puedes abandonarlo. Pues esto es igual. Es como un hijo. Es una responsabilidad muy grande de tener un animal. Tienes que ver en el futuro si vas a poder mantener ese animal. Si vas a ver que no vas a poder mantener ese animal, pues no lo compres. Deja a otra persona que sí lo puede mantener. Porque hace poco una amiga mía ha ido a asociaciones de animales y hay de todo tipo de animales abandonados. Están tristes, no pueden comer. ¿Por qué? Porque da pena. Porque vivían en un entorno y que el día de mañana les llevé a una asociación de ese tipo. Y que estén encerrados en una jaula, pues me parece muy injusto. Es como tú, por ejemplo, tu madre, por ejemplo, un ejemplo, te pare a ti, te hace crecer, te alimenta. Y luego tú, tu recompensa es llevar a tu madre a una residencia. Eso me parece injusto. Pues esto es lo mismo. Esto es peor todavía. Le dejas a la suerte en un bosque tirado y si muere, pues muere. Y si le toca a alguien, pues le tocó. Y a mí eso me parece injusto. Me parece muy injusto que haya gente de ese tipo. Y me duele el alma que hagan esas cosas con esos animales. Y por favor, de verdad, por favor, adoptar. No compréis, adoptar. Porque si compráis, va a haber más gente de ese tipo de mafias que hacen con los animales lo que quieran. Hacen criaderos de animales para poder vender un perro que vale 500, 600, una raza, unas mezclas de raza que no sé dónde sacan esas cosas. De verdad, adoptar. Porque hay muchísimos animales en la calle. Hay muchísimas asociaciones que necesitan ayuda de vosotros, de los animales. Hay muchos animales que de verdad necesitan cariño. Yo, mis gatos, todos, todos son adoptados. Ninguno lo he comprado. Todos. Todos son de la calle. O sea, no he comprado ni uno. El primero, fui por él a una mujer que lo daba, porque si no se iba a quedar en la calle. Fui por él 30 kilómetros de donde vivo yo. La segunda, Firuse, fui por ella a un colegio porque su gata tuvo muchos gatos y era o adoptarlo o se iban a un refugio de animales. Fui por ella también. Y la tercera me la conté en una retonda tirada. La pobre era o llevarla o que se muera ahí en esa retonda o que le dé un coche. Y ahí se quedó. Yo no puedo mantener a más gatos, por eso yo no puedo mantener a más. Pero con estos tres les doy mi vida. Si les pasa algo, es como si me pasaran a mí algo. Si les duele algo, es como si me doliera a mí algo. Es como... Son todo para mí. Sí, porque han estado conmigo... Perdón. Perdón. Han estado conmigo en lo bueno y lo malo. Ellos no entienden de odio. Por la pasión y solamente quería compartir con vosotros si el día de mañana queréis tener un animal, adoptar. Adoptar, de verdad, adoptar, por favor. ¿Vale, Pasionis? Pues solamente quería veniros con este vídeo y feliz día, Pasionis. Hasta luego.